Entre los 6 y 7 años es común que los niños empiecen el cambio de dientes de leche a los permanentes. Los primeros dientes en caerse son los incisivos, pero ¿qué pasaría si no hay espacio suficiente para los nuevos dientes? ¿Cómo evitar el apiñamiento y por consiguiente los brackets? Es tratar de acomodar los dientes permanentes que ya tenemos con los dientes residuos o de leche que podemos extraer para hacer espacio. De esta manera al extraer dientes de leche creamos espacio para los dientes permanentes y también el uso de aparatología nos puede ayudar a ganar más espacio si en este caso no hay para que los dientes nazcan en una buena posición o la posición no sea extremadamente mala. Así y todo, toda esta aparatología puede evitarse. Por lo general el único tip que se podría utilizar es que al niño no hay que acostumbrarle a que tenga una dieta demasiado blanda o suave. Hay que darle alimentos que tengan resistencia a la masticación, cosas duras como manzanas, frutos secos. De esta manera evitaremos que los hartos sean pequeños y así evitaremos una ortodoncia interceptiva o el uso de aparatología ortodóntica en niños. La aparatología ortodóntica removible corrige malposiciones dentarias. La edad ideal para aplicarlas es entre los 6 y 12 años. Esto va a ayudar mucho a ganar espacio en el arco si es que el arco es pequeño, a ubicar ciertos dientes que de repente han salido un poquito encima o de repente están muy abiertos. Entonces va a lograr que de alguna manera se puedan acomodar. ¿Cuál es el beneficio de utilizar esta paratología? Es que cuando el niño llegue a la edad donde ya puede utilizar brackets, el tratamiento con brackets sea un tiempo corto, ya no sea un tiempo largo. O incluso si es que tú le das constancia al niño y lo educas para que utilices esta paratología, puede que ya no sea necesario el uso de brackets. Esta es una interesante opción para evitar los brackets, siempre y cuando sea a tiempo. Por eso la importancia de llevar al niño al dentista desde los 6 meses de edad.